Hola, bienvenidos a la cocina de Sonia, el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un adobo Doña María, es este, lo puedes hacer con pollo o carne de puerco, voy a ocupar un vasito, cuatro chiles guajillos, diez chilepullas, ocho almendras, tres dientitos de ajo, un pedacito de cebolla, media cucharadita de orégano, una cucharada de consomé de pollo, cuatro clavos de olor, cuatro pimientas, en una olla con aceite, vamos a poner a freír los chiles, la cebolla, los ajos y las almendras, aquí, los vamos a pedir un ratito, aquí, ya tengo mi pollo cocido, lo cocí con agua, ajo, cebolla y consomé de pollo, ya estuvieron los chiles fritos, ahorita los vamos a licuar en caldo de pollo, con el orégano, el consomé de pollo, los clavitos y las pimientas y el adobo, aquí, tengo dos tazas de caldo de pollo, el adobo, vamos a poner los chiles que freímos, las especies, y licuamos, el adobo que estoy usando es de 8.25 onzas, es este, aquí tengo una olla con aceite, ponemos el adobo, la cebolla, chilevo, las mutationas y las hormquetas, lentamente caldo, le agregue 2 tazas mas de caldo de pollo, porque estaba muy espeso, aqui ustedes van a elegir como lo quieren de espeso, le ponemos el pollo, puedes usar tortillitas de puerco, tambien, prepárenlo, esta bien rico, bien delicioso, las invito a mi canal a que se suscriban si no lo han hecho, pongan el dedito arriba, este adobo es picosito, yo se un pollo entero, lo dejo aqui unos 10-15 minutos, que todo agarre sabor, ahora les enseño como me quedo, asi quedo, espero lo prepare, quedo bien rico y es muy facil de hacer, nos vemos pronto con una nueva receta, adios! ¡Gracias! ¡Gracias!